Amargas noticias, se acaba de confirmar el fallecimiento de la madre de Nacho Palau, la que fuera suegra del cantante Miguel Bosé, y así lo ha confirmado su propio hijo, el escultor, quien, como ya sabéis, padece también un cáncer y se encontraba realmente preocupado por el estado de salud tan debilitado que tenía su progenitora en los últimos meses. Lola Medina, así se llamaba, la madre del escultor, quien, como sabéis, era su defensora férrea cuando participó en Supervivientes, poco antes también de diagnosticarle a él otro tipo de cáncer. Parece ser que ha sido el propio Nacho Palau quien, a través de las redes sociales, ha informado de esta triste noticia, escribiendo una emotiva despedida a su progenitora. Y atentos porque no quedó indiferente la situación de Lola Medina en los últimos meses, de hecho, varios periodistas informaban de cómo era realmente su estado de salud. Se confirmó que Lola vivía una difícil situación desde hacía meses, tras haber tenido una recaída muy grave de un cáncer que había padecido en el pasado y superado. Se encontraba en una residencia, ya que desde el pasado verano, cuando parecía que Lola se había recuperado del cáncer de pulmón que le estirparon a tiempo y que le fue diagnosticado hace dos años, recibía la fatídica noticia de que volvía a enfrentarse a esa dura enfermedad. Y finalmente, bueno, ha sido su hijo el que ha informado de esta noticia con un comentario bastante sentimental. Descansa en paz y gracias por haber sido la mejor mamá del mundo. No puedo estar más orgulloso y agradecido. Así es como también con la canción Wonderful World de Sam Cooke ha hecho llegar a todos los amigos y sobre todo a las personas que le seguían a través de las redes sociales esta noticia devastadora y no la única, porque ya sabéis que Nacho Palau también está ahora mismo sufriendo un cáncer de pulmón, el mismo tipo de cáncer que su madre. Parecía que lo había superado, pero desde luego es que las últimas noticias en cuanto al cáncer de Nacho Palau tampoco son para nada alentadoras. Se anunció en el año 2022, nada más salir de supervivientes, que se le había diagnosticado un cáncer después de someterse a multitud de pruebas y el 1 de diciembre de 2023 confirmaba que sufría una metástasis, una situación devastadora y el 2 de diciembre hablaba de una recaída, una recaída en la que él mismo aseguraba que tenía miedo de morirse y que sus hijos no sepan qué tipo de padre era el que tenían. En mitad de todo, parece que la situación con su ex, Miguel Bosé, se reconvirtió un poco, aunque a día de hoy la lucha en los juzgados por la afiliación de sus cuatro hijos sigue su curso y se han convertido, parece ser, en el eje central de la conversación ahora que Nacho Palau padece esta terrible enfermedad. El propio Nacho Palau confirmaba cómo era la situación con su hijo. Dice, me ven mucho tiempo tirado, descansando, no los puedo ayudar y es difícil. Hasta hace un tiempo dice que pensaba que se moría y que no sería capaz de superarlo, pero ahora dice que el miedo y la incertidumbre no han mermado a lo largo de todo este tiempo. Si algo me pasa, no sé si quiero que mis hijos estén con Miguel Bosé. Eran sus últimas palabras. Y bueno, hasta marzo de este 2023, siete meses después, tras someterse a tratamiento de quimio y radio, Palau anunció que había superado la enfermedad para posteriormente recaer. Desde luego es que la situación a nivel familiar, tanto de Nacho Palau a nivel de los hijos y posteriormente de la enfermedad, creo que ha sido una mala suerte tremenda. Y bueno, su madre se convirtió en un rostro habitual en Telecinco, se sometió a un deluxe, acudió a la cala de superviviente y bueno, era alguien muy conocido en Telecinco. Fue hace relativamente poco cuando la periodista María Eugenia Yagüez confirmaba que le habían dado radioterapia en un lugar equivocado y que la habían dejado inválida de ahí a que tuviera que irse a una residencia para poder ser cuidada de una manera aceptable. Y en este sentido, bueno, yo creo que la situación a nivel familiar que le queda a Nacho Palau es realmente delicada. Es cierto que tiene grandes amigos que están con él mano a mano en esta lucha de la enfermedad, pero sin duda alguna esto es un palo tremendo. Desde aquí mis condolencias a la familia y como siempre os digo suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos.